Hola a todos soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo video del Call of Duty Ghost Ya era hora que trajera al Ghost aqui en el canal Y bueno voy a ver si puedo sacarme una buena partidita La partida de antes me he quedado a una de la Ken Y digo venga va voy a ponerme a ver si me puedo sacar una Porque esta gente tampoco no es gente que domine mucho A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, vale, primera baja, primera sangre para mi Vamos por aquí, vale, 1, 2, vamos Eh, ostias Se me ha puesto uno delante, se me ha puesto uno delante Ha sido bastante increíble A ver, estoy escuchando pasillos Vale, vamos para adentro He escuchado los pasitos, aquí es que se escucha muchísimo Ostias, este que hace Se ha quedado, se ha quedado flipando Me hubiera podido matar perfectamente Y no me ha matado No se lo que ha hecho el jugador Si hubiera pulsado, hubiera muy bien chaval Sabes hablar Si es que ha pulsado star o algo Vale, 7-0 voy bastante bien Es que la partida anterior me he quedado a una Y me ha dado mucha rabia quedarme a una Pero bueno, siempre me pasa lo mismo A ver, no escucho a nadie por aquí Vale, vamos ya tengo especialista Estoy escuchando muchos pasos Es que se escucha muchísimo en este juego Y bueno, eh Tenía ganas de subir a Ghost Porque mucha gente, pero mucha gente Lo que es mucha gente Siempre me dejáis comentarios En los videos diciendo Sube Call of Duty Ghost Sube más Ghost Venga va, me voy a poner a grabar algo A ver lo que sale Como este campeón, madre mía que hacía campeando ahí Tengo que ir disparando a todos los cuerpos del suelo Porque no sé si es gente que está campeando Ya sabéis que este juego es Camper Ghost Pero bueno, mola un montón Vale, tú vas a venir, vas a venir Vale, como se escuchan los pasos Si tienes unos buenos cascos Unos cascos normalitos que se escuchen bien Vas a poder jugar súper bien a este juego Vale, mira Ha pasado el enemigo por delante de este compañero Yo no sé lo que están haciendo Pero no están matando mucho O es que no se enteran 13-0, vamos Este juego Tienes que tirar mucho de conexión Si entras en una sala que tú eres El que mejor conexión tiene de todos Va a tener bastante ventaja sobre los enemigos Pero si entras en una sala que tú eres el que tiene peor conexión Ya pueden dispararles Que te van a matar en 3 balas El problema de este juego es Eso, es la conexión La búsqueda Vale, la búsqueda de enemigos La búsqueda de enemigos La búsqueda de enemigos Vale, estoy empezando a acojonarme un poco Porque voy 16-0 Muy bien, estoy escuchando Vale, 17 Me sale en el radar Vamos Me encanta el ping El ping es una ventaja Que en el gos siempre la llevo No sé si os habéis dado cuenta en anteriores videos Vamos a ver Vamos a ver si pillamos ese Ahí se debe hacer No sé lo que me pasa hoy con la lengua Se me traba Vamos a ver Vamos a ver si pillamos Vale, no hay nadie por aquí Les dejo lo que tome Porque no me importa No me importa el punto que tenga ¡Eh, eh, eh! ¡Que me han tocado! Este me lo puede liar Vale, se lo han cargado, asistencia Creo que llevo lineadura No me voy a parar ahora a ver si llevo lineadura Si llevo lineadura El hacer otra asistencia me contaría Como baja Ya no vamos en cabeza Y tendría que sacarme la ken con 24 No con 25 Vamos a ver ¡Eh, eh! ¡Madre mía! Hay un tío que está todo el rato tumbado ¡Menudo champiñón! Encima es que se pone en medio de... De la carretera El 19 No voy a arriesgar mucho tampoco Tampoco me quedan muchas balas Esta es una buena zona porque van a salir de fondo por aquí Aunque no me quiero quedar mucho por aquí Porque me diré Chavo estás campeando ahí la ventana A ver Estoy un poco quietito Porque estoy a punto de sacarme una buena racha No campeo con... Con una racha de uno o de dos Vale Vamos Voy de aquí A ver no me digáis que estoy campeando Yo mismo me lo digo 23 Me queda uno Vale, lo he visto, lo he visto Me queda uno Creo que... Creo que tengo lineadura A ver, a ver A ver si es verdad Te la comes No, joder Lleva el chaleco Vale, no Me queda una Me queda una Y me quedan pocas balas Cojo esta arma del suelo Vale Una baja y tengo la game Una baja y tengo la game Espero que no sea un fire Espero que no sea un fire A ver, a ver, a ver Donde esta Donde esta Ahora si que no, no voy a arriesgar Porque antes He arriesgado Y la he liado bastante Voy a intentar esperar Porque su respawn está ahí delante Vale No hay nadie Voy a ver por detrás Me extraña que no pase nadie por ahí Venga, va uno solo Mato uno y me voy de aquí Vale, lo veo Es que tengo mucho miedo Porque sé que si salgo de aquí Me van a matar Ya me ha pasado antes Y sé que me va a volver a pasar Y en la Dark Warfare Siempre me ha pasado lo mismo Vamos a intentar Fiar a alguien por aquí Mis compañeros le han dejado C ¡No! Hay no Hay no que no llevo ojo ciego Ahora si que no me voy a No voy a salir de aquí Hasta que no salga el Hay Me va a caer un pepo del Hay Seguro Ya me veo que no es la primera vez Que me entraba Un misil del Hay Por la ventana O por el techo Que hay un agujerito ¡No! Está dentro A ver si sale A ver si sale Tiene que salir Tiene que pasar alguien No puede ser que no pase nadie por aquí Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Venga va ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Ya hacía Un par de semanas Que no me podía sacar la La Kem No, tampoco no jugaba al Ghost Pero bueno Me da gusto ¡Eh! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! Bueno y me matan No es una Kem si no te matan Está claro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!